Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Eder Ávila y vamos a arrancarnos con esta edición de Ecos del Quincea, en la cual vamos a repasar bastantes temas en torno a la monarquía de cara al partido que sostendrá este próximo domingo ante el cuadro de los hidrocálidos del Necaxa de Poncho Sosa. Escucharemos las declaraciones de Huerta y de Vargas, elementos de Monarcas Morelia que quizá no han tenido todas las oportunidades que les gustaría tener, pero comparada con la de sus equipos, a las cuales les pertenece su carta, han tenido mejores chances en el cuadro de Pablo Guede. Con eso nos arrancamos esta edición de Ecos del Quincea. Repasaremos las declaraciones de César Huerta, como lo comentaba, elemento perteneciente a las chivas rayadas del Guadalajari que está a préstamo con Monarcas Morelia. Debatiremos, señoras y señores, sobre hoy el jugador de Monarcas tiene la misma credibilidad que este hombre que estamos viendo en su pantalla, Pablo Guede. Se va a poner bueno el debate. ¿Cuáles son los próximos partidos para Monarcas? De aquí a lo que resta del torneo, hasta que cierre contra las Águilas de la América. ¿Qué tan complicado está el panorama? Ay, se va a poner bueno los comentarios que hay en torno a las fallas de un señor llamado Villafañez. Ya incluso apoyado, apodado por algunas personas como Villafañez. Varias personas aquí en la mesa que no están del todo contentas con el rendimiento de Lucas Villafañez y sobre todo la afición allá en casa, usted quien es el que tiene la última palabra y a fin de cuentas por el que se hace este espacio con muchísimo gusto. A nombre de nuestro compañero y amigo Marco Malvido le damos la bienvenida a Michelle Cárdenas y el señor Laporta nos acompañan el día de hoy en la mesa de Echos del Quinceo. Mitch, buena tarde. Hola Eder, señor Laporta, un placer coincidir nuevamente en esta mesa de análisis y hoy tenemos un programa pues bastante polémico porque vamos a analizar si Villafañez, Villafañez, ¿eh? No Villafayas. ¡Épale! Como varios le dicen, tendrá oportunidad de reivindicarse que tanta posibilidad tendrá de reconciliarse con la afición que hasta algunos lo apodan el turista porque dicen que viene a pasear. Y ahora daremos nuestros puntos de vista y también la conferencia de prensa de estos dos jóvenes, ¿no? De Carlos Vargas y César Huerta que creo que los dos medianamente pero han cumplido. Medianamente pero han cumplido. Medianamente pero han cumplido estos dos jóvenes. Señor Laporta, muy buenas tardes. Les saludo con mucho gusto. Me complace tenerlo aquí como cada día. Es un gusto que nos acompaña el día de hoy en esta edición de Echos del Quinceo. Todos los días nos vemos, Eder. El gusto es recíproco. Sí, interesante el tema que dice Michel del tema de Villafañez. Si se podrá reivindicar o no. A mí me parece que esta ya es una bolita de nieve y tendría que hacer algo magnífico para conseguir cambiar esa inercia. No recuerdo muy pocos jugadores que hayan empezado así de mal, que se hayan ganado tanto la crítica de ese nivel y que hayan logrado revertir la situación. No lo recuerdo. Insisto, me parece que tienen que hacer algo muy marcado. Va a notar en varios goles, dar varias asistencias, volverse pilar de este equipo y lograr el paso a Liguilla en base a sus actuaciones, con base a sus actuaciones. Me parece que no va a ser así. Me parece que no tiene ese poder, esa fuerza, esa presencia dentro de la cancha. No es su culpa. Incluso creo que ha sido muy castigado por las críticas. Y en el tema de Vargas y en el de César Huerta, estoy de acuerdo también con Michel de que han cumplido. Me parece que han cumplido bien porque no son... César Huerta ni es la referencia de gol, ni Vargas es la referencia a quien va a mandar el centro. Entonces, hasta ahora me parece que lo han hecho bastante bien ambos jugadores. Han cumplido ese rol, ¿no? El rol de ser un juvenil, el rol de apenas comenzar a consolidarse en un equipo de primera división. Todavía no se consolida ninguno de los dos. Y me parece muy extraño, sobre todo por el tema de César Huerta, este futbolista que le puede aportar bastantes cosas y aspectos interesantes a Monarca, sobre todo al frente, ahora que el equipo demanda a un delantero. Yo a César Huerta no lo considero como un delantero, un 9 puro. Cosa que sí es, por ejemplo, Fernando Aristelleta o el propio Miguel Ángel Sanzores. Entonces, creo que por ese lado le podría ofrecer bastantes cualidades ofensivas en cuanto a la generación de juego, Mitch Cárdenas. Tú lo conoces bien, has visto muchos partidos de César Huerta, has tenido la oportunidad de platicar también con él. ¿Cómo percibes a César Huerta y qué crees que le haga falta para consolidarse todavía un poquito más en la delantera? Porque Monarcas no tiene delantero. Y a pesar de ello, me parece que no ha sido muy bien explotado por Pablo Guedes. Sí, la verdad es que este juvenil, recuerdo que cuando lo anunciaron muchos decían que para qué querían a un joven sin experiencia, pero conforme lo fuimos viendo aquí en Monarcas, incluso metió gol en pretemporada, más allá de que yo también considero que no es ese delantero letal, ese 9 que va a ser la diferencia. Pero es un joven que sí le gusta intentar meterse al área, intentar tener remates, intentar la jugada. A pesar de su cortidad y de su poca experiencia, yo creo que lo ha hecho bastante bien. También, obviamente no lo vamos a comparar con algunos de más experiencia, pero así como la afición reconoce las fallas de algunos jugadores, creo que se debe apreciar el avance que tienen algunos de los refuerzos. Más allá de que esté de préstamo, yo creo que él le hace bien a Monarcas en las participaciones que le da Pablo Guedes y que ojalá le diera más confianza, porque creo que la confianza sería clave para que él destacara más, porque el que tiene nivel, lo tiene este chico. Pero más allá de si es joven o no, si es referencia o no, creo que ha llegado al equipo a incomodar de buena manera, ¿no? Porque cuando entra da buenas sensaciones y cuando no está en cancha, de repente sí queda la sensación, oye, ¿no puede hacer Huerta algo mejor en el partido de hoy? No es, vaya, me parece que es de, si no viene la primera opción de cambio, tal vez sí la segunda o la tercera, pero siempre está ahí, ¿no? Como buena opción de que entre César, que entre César, me parece que deja buenas sensaciones en cancha, más allá de tener un no gol. Yo defiendo a César Huerta, pero creo que también es por el plantel limitado que tiene Monarca. Pero ¿no creen que tomando en cuenta eso, que tiene un plantel limitado, el jugador tendría que todavía adueñarse de más chances en el ataque? No sé, ¿es un tema para debate? Sí, es que es un tema, porque también hay jerarquía, ¿no? Entonces, por lo menos tienes a dos, y no creo que entre ahí a girarse, pero sí Sanzores y Aristegueta pesan, solo por nombre, un poquito más que César, por la antigüedad que tiene en el equipo. Llamativo. Sin embargo, en las oportunidades que tiene Huerta, lo hace bastante bien. Llamativo. Por eso, le tendrían que dar más minutos, y me pareció sorprendente a mí que pusieran al mono Osuna por delante de César Huerta, cuando creo que cualidades en ataque te va a rendir más César Huerta. Vamos a escuchar las palabras de los dos elementos de Monarcas Morelia, comenzando por el antes mencionado. Eso va más el trabajo del día a día, porque generamos muchas jugadas, pero nos está faltando, como tú dices, mayor determinación arriba, pero eso se arregla trabajando día a día. No, yo creo que trabajando, lo que nos está pidiendo Pablo, que es atacarlos mucho, yo creo que siendo constantes y haciendo lo que él nos pide, vamos a poder sacar un buen resultado. Pues igual, como te digo, la determinación, yo creo, el trabajo del día a día, o sea, hemos tenido muchísimas jugadas de gol, nos falta concretarlas, pero yo creo que no trabajamos para llegar al partido y fallarlas. O sea, trabajamos para estar al 100, para estar concentrados, y que llegue el fin de semana y hacer los goles, que es lo que necesita este equipo. Sí, buenos días, pues, la verdad que nos fuimos tristes con el resultado del Cruz Azul, porque a pesar de las circunstancias que pasaron durante el partido, pudimos mostrar la cara que de verdad es la que queremos mostrar todo el torneo, y bueno, a pesar del esfuerzo no se dio resultado, y bueno, analizar las cosas que se hicieron mal para no repetirlas ahora con la Nekaxa, e ir allá y sacar un buen resultado. Sí, muchas veces se habla de eso, de las estadísticas, pero bueno, algunas personas se fijan solo en eso y no en lo que nosotros, el estilo de juego que tenemos, que es un estilo de juego único que no lo puedes ver en cualquier otro equipo, y bueno, a base de eso es porque se dan esas cosas, ¿no? Nosotros tenemos un juego atrevido, un juego bien visto, pero muchas veces al hacer eso, pues, hay espacios atrás que nos terminan costando, y bueno, más que nada son circunstancias del partido las que se terminan dando. Una oportunidad más de jugar, y bueno, la verdad que llegar aquí y ver la forma en la que se plantean los partidos, cómo se juegan, cómo se entrenan, es una forma que en lo personal y en lo grupal siento que nos ayuda mucho, y se llega a notar los partidos cuando nos conectamos al 100%, y bueno, pues es una experiencia más que hay que aprovecharla, hay que disfrutar y hay que aprovechar los minutos que nos están dando para seguir creciendo. Algunas personas se fijan en las estadísticas más que en nuestro estilo de juego. Hasta donde yo sé, las estadísticas te hablan de los goles anotados, te hablan de las victorias. El estilo de juego simplemente te habla de la posición de balón en ocasiones, tal es el caso de Monarcas, quien es dueño de la posición de balón en el fútbol mexicano, incluso por encima de León, quien es otro de los equipos que tiene mucha posesión de balón. ¿Qué opinión les merece estas declaraciones, sobre todo de Vargas? Huerta se limitó mucho y contestó... Genérico. Muy genérico, conforme a alguien. Pero Vargas dio de qué hablar con eso. Algunas personas se fijan más en las estadísticas en lugar de nuestro estilo de juego. Mitch Cárdenas. Híjole, la verdad es que sí podrás jugar a lo mejor de manera maravillosa, pero si no tienes los resultados, nunca vas a trascender, ¿no? Y Monarcas creo que también su afición ya merece un título y no puede vivir Monarcas de, es que jugamos bien, es que Pablo Guede tiene un estilo espectacular, es que Guede no ocupan ganar y creo que sí tienen la plantilla, si hacen un buen conjunto como el torneo pasado, de llegar a instancias muy importantes como lo fueron semifinales, que nadie, sinceramente, o al menos yo, yo no me lo esperaba y demostraron que sí. Ahora este torneo trajeron refuerzos y los resultados no se dan, entonces de que algo está mal, está mal y por muy bien que jueguen, que en momentos no juegan a mucho este equipo de Monarcas, pues sí queda de ver. Y esas palabras creo que sí se le fue un poco, porque tienes que ganar con resultados, no con estadística. Una estadística no te va a dar un campeonato. De acuerdo con lo que dice Mitch, con esa última frase, una estadística no te da el campeonato y no hay que confundir de repente posición con buen juego, porque puedes tener el balón y pasarlo izquierda a derecha en tres cuartos de cancha, el equipo se cierra atrás, es que no vas a hacer peligro, de repente mandas un centro, pero tienes a seis, siete rivales en el área y la van a sacar fácil de cabeza. Entonces, sí, no hay ningún otro equipo en la liga con ese estilo de juego, pero ningún otro equipo recibe tantos goles, ningún otro equipo está sufriendo tanto en defensa. Entonces, sí, podrá ser un estilo único de juego, pero eso no quiere decir que funcione. También es un estilo muy bueno el de Cruz Azul. El pasado viernes, la manera en la que le pegó a Monarcas, de una manera tan contundente, renunciar al balón, pero en tres, cuatro, cinco contragolpes, terminan marcando. Eso es lo que termina pasando. Mitch, antes de continuar respecto a este debate, porque da mucho de qué hablar, tú coincides conmigo, también con el señor Laporta, vamos a ir a una pequeñísima pausa y ya volvemos. Se nos fue el primer bloque de Ecos del 15-O. Ya estamos de vuelta en unos minutitos. Recopilar todas las voces. Reunir toda la pasión con la intención de transmitirlo hasta cada uno de los rincones del Estado de Michoacán. Un medio de información multiplataforma, conformado por profesionales de la comunicación. Somos un equipo conformado por fotógrafos, reporteros, escritores, editores y camarógrafos. En Facebook, nuestros alcances están cerca de los 500 mil usuarios mensuales, sin invertir un solo peso totalmente orgánico, colocándonos como uno de los medios de comunicación deportivos más importantes del Estado de Michoacán. Así es, eso es Ecos del 15-O, el cerro de tus pasiones. Imagínate.